Eh... Potencia 75, pongo por izquierda No Formación de escalera de izquierda Si quiero, digo, si Escalera de izquierda ¿Potencia? El 75 ¿Cómo cae este avión? Si El Bronco tiene mala fama en tener poca potencia Hermosa la camina Hermosa la camina ¿Cuántas te salió? Un poco porque tengo que mover los Eh... el trim ¿Ok? Con él El actualizador también Velocidad 170 nudos Altura 3000 pies Eh... Operas al 100 Debería estar ya viendo Las dianas Bueno Quiero formación en línea En fila, vaya Royal No sé cómo se mueven todos los Broncos al mismo tiempo Increíble Si, en fila estamos Si Eh... Veo las dianas a la... a mi una Fals, a mi once Si lo veo Cuadrado Están más o menos a las 10 ahora Si, a las 10 Muy bien Eh... Uno, rompe en tres Dos Uno, rompo No se tienen todos juntos Que le van a pegar Los cohetes No se tienen todos juntos No se tienen todos juntos Que le van a pegar Los cohetes Prick Capitá Quiero a la... No, cohetes Línea, no? Si Todas en el blanco Me pulverizan De pedo, no me pego Y uno de pedo ¿A que potencia va? Si, ese es 75, no? Si, afirmativo, a 140, a 150 más Si, el suelo El suelo El suelo Es tan sensible, no jodas Esta generación de cristal Mirá, acá, por hoy este avión es de los 60 Así que guasa guasa Muchos dicen que está bien Pero creo que no ustedes No No, está bueno